Mi nombre es Anatulia Sánchez y vivo en la vereda de Buenavista, municipio del Socorro, en el departamento de Santander. Y les voy a contar cómo me convertí en el caso de éxito. Hoy, desde el Socorro Santander, presentamos los galpones de Anatulia Sánchez. La gestora social, ella me invitó que si yo quería ir a buscar por internet qué cosas me gustaban. Y a mí me llamó mucho la atención lo de las gallinas. Ha aprendido el manejo de la producción avícola. Ha aprendido a preparar, ella misma prepara sus propios alimentos para sus pollos. También ha perdido el miedo al internet. Me capacité más, sí, por medio del kiosco de digital. Hemos utilizado videos en YouTube, miramos capacitaciones. Ella ha hecho varios cursos por internet. El kiosco me sirvió de mucho porque ya he progresado más. He aprendido mucho, sí, cómo cultivar el galpón, cómo sostener los animales. Los beneficios son muchos porque va uno allá y busca muchas cosas que son buenas. Mi nombre es Anatulia Sánchez y tengo el gusto de invitarlos al kiosco Vive Digital porque ahí aprendemos muchas cosas. Recuerda internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. P clique. passionate yourself. I understand the singing of Defaultsoucraft. Testo el siendoое yropy. Sonido.